¡Solo, solo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Pura mentiras! ¡Dijiste que me haga! ¡La foto es luchosa! ¡Pregunio de Ojo, Moely Sama! ¡Un abrazo! ¡Alguría y él! ¡Alguría y él! ¡Alguría y él! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No digas que me amas! ¡Es mentira! 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 ¡Alguría y él! Están dentro de mi ser, mi sujeto, sus cariños, están dentro de mi ser. Siempre de tu vista, tu voluntad, yo te cumpliré de tu propiedad, cuando te amo, tú te curas y no eres para mí. Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira, no digas que me amas es mentira, no digas que me amas es mentira. Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira